Sabes si ya, si además no te llamo, me contes de quién estará Extraños parecen, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Si no puede ser, creemos un correo, empecemos mañana, un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además no te llamo, me contes de quién estará Tú llegaste justo cuando menos despegar, y de mí te sigues y me decís que no Me di cuenta que sin ti no podía ser yo nadie, si me faltas tú, mi amor, para qué vivir